Música Nos tomamos un tequilito, ¿no? Música Vamos a dedicarles más música, no se les olviden Mañana estamos en la delegación Álvaro Obregón, a un costado Precisamente de la delegación A un costado del famoso Gimnasio G3 Allá nos vemos en el cumpleaños De Danielito La presencia del sonido fanático La voz del diablo Y la ropa caliente, todo gratis en un cumpleaños Claro que sí A las 12 puede sonar el tema de las mañanitas Trabajo, Arcos, Micheladas Pal de sufrir, el padre de su mamá y su familia Claro que sí Le vamos a cambiar esas mañanitas por 500 pesos Para que vean que somos de buena onda La mañanitas a las ponemos, por supuesto En esta gran ocasión Queremos saludar necesariamente a los gemelos de la NEA Todos mis amigados del sonido Bampolet Que nos están hoy, pues, acompañando aquí sabroso Hay bastantes bailarines buenos Hay bastante gente que me gusta Que le mande menos el baile sabroso para saludar a mi compadre Sibofoni Hoy nos acompaña Sibu Bueno Su Sibu Chiquita Y el famosísimo Peros del sonido Carnaval Latino Hoy le mande menos de la persona con las primeras vincheladas de la noche En este día Un saludo para Mary Puñe Para saludar a Maturi Para saludar a Callejas Que también nos acompaña Me ha dejado el Sibu Panchito El famoso Mafia Sibu Chiquita Y los sonidos latinos nos acompaña Claro que sí La banda Fresas y de Fresas Que son trompeos de corazón Y vamos a bailar dedicado para Me ha dejado el Moreno Morenazo Israelito Vega Que vamos a estar con él el 27 Una vez más en Valle del Sur Claro que sí Vamos a hacer el ritmo y el sabor acostumbrado señores Y qué mejor con esta grabación que nos dice Señoras y señores Vamos a bailar una bonita con hacha de sermentes La vamos a dedicar al rico de Santa Bárbara Que nos está acompañando El rico del salladín y la hija de Belén Su mami pernita de la salsa ¡Esta noche! ¡Dale saúl! ¡Eh! Eso es lo que me gusta Eso es lo que tiene el ritmo Pero también comenta por ahí ¡Escúchala! ¡Queda! ¡Queda! Hay un rum rum por las ¡Qué cosas! Que unos dicen que es mentira Y otros dicen que es verdad Hay un rum rum Díganos con padres viejos Hay un rum rum ¡Nada! ¡Falta a mí! ¡Ahora la mesa levanta puertos! Que yo no sé ¿Qué qué sé yo? ¿Esta banda chica la de los rontos? ¿Casos que voló? ¡Empina de piloteo! ¡Y los reyes turco acá! ¡El caso es que todos los compadres siempre hubo! ¡Escúchala! Hay un rum rum ¡Échale! ¡Échale! ¡Corrieron que los compadres ¡El chica oye Johan! ¡El chico y su mujer! ¡Vámonos coquetos rumperos! ¡Ese es el minitoin! ¡Compadre para un buen rato! ¡¿Cómo dice?! ¡Que los compadres se murieron! ¡Ay, rum rum rum! ¡Ay, rum rum rum! ¡Échale compadre todo! ¡La calle! ¡La gente aclamándole! ¡Que los compadres se murieron! ¡No se murieron! ¡Estaban comiendo pozole! ¡Al mundo alegre! ¡Ándale, no! ¡Vengo yo a cantar! ¡Esta noche me está para el lugo la trompa! ¡Ay, rum rum rum! ¡Ese es el alambre y se suelta Carmen! ¡Sí, señor! ¡Y el sagradísimo Pipo! ¡Ay, Fernando! ¡Quiere un chaclazo! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡No te equivoques! ¡Aquí es donde viene el sabor y dice! ¡Fernando! ¡Alambre dulce! ¡Alambre dulce! ¡Es de Santiago de Cuba! ¡Esa es la música de Santiago de Cuba, señores! ¡No te equivoques! ¡Es de Santiago de Cuba! ¡Cómo dice! ¡Vacate! ¡Porque las estrellas en el rumba! ¡Esta noche ya nos acompaña, mira! ¡Rubén! ¡Pero boca, Flan! ¡Hello! ¡Vamos a gozarnos rico! ¡Y dice! ¡No te equivoques! ¡El stand del suelto de la fortaleza! ¡Y a su vez! ¡El set de archivos, Don Benja! ¡El pájaro y el retazo! ¡El soque y dulce! ¡Este es Santiago de Cuba, señores! ¡No te equivoques! ¡Este es Santiago de Cuba! ¡Adiós! ¡Esta noche me dejó la tremendísima Yeri! ¡Y su lindísima mami! ¡Mega de papel! ¡Apura vos! ¡Ese pollo disco móvil Venezuela esa noche! ¡No te equivoques! ¡Anda servida! ¡Y a go de Cuba! ¡Esta es la música! ¡La música de Cuba! ¡Avejado chivo panchito! ¡Todos los popis! ¡Abre que voy! ¡La boca, Flan! ¡Apura! ¡Esta es la clave! ¡La clave con la boca! ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡El ronrón de los reyes! ¡Sorriendo dimensión grave! ¡Eh! ¡Vale, Sao! ¡Oye! ¿Cómo anda la flauta, compadre? ¿Cómo anda la flauta? Esta noche para el famoso comandante de la salsa, chicas, Cali, y el famoso jarosio, el E de Veracruz. Ahí nos acompañan las diablitas. ¡Epa! ¿Esta noche cómo dice? ¡Esta noche para Charo! La banda del mercado está a pasarse. La S.A. San Pablo ya presente con la rumba. ¡Vamos a gozar sabrosos! ¡Esta noche! La bailaríamos al monstruo, compadre. La música de Santiago de Cuba. ¡Esta noche! El Chimisky y su esposa Melanísimo Bonita. La bailaríamos al monstruo, compadre. ¡Evanzo Pony Adriano, Freddy Totes, el líder Chimamey! ¡Ya llegó la familia Guillén Otro Cachito, sabroso! ¡Rumba Cachito! ¡Escucha a los ricos! ¡Evanzo en todos los barrios de verdad, San Lucas! ¡Aquete de discapacencia! ¡Anda, anda! ¡Ay, ay, ay, a gozar con los chiquitas del Cire! ¡Echale mi gozo! ¡Vamos a bailar y a gozar con los compadres! ¡Vámonos, sí, señor! ¡Ahí está bailando la sagradísima Pitufina, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos a guadallar! ¡No se han muerto, no! ¡Viven vacilando! Pero, 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 pero ven Los companderes Al mundo alegrándonos ¡Vengan a bailar! ¡Eso! ¡Esta es la cuba! ¡Esa es la música rica! ¡Dale! ¡Los compadres! ¡Los compadres! ¡Los compadres! ¡Los compadres! ¡Los compadres! ¡El tatu de Granos! ¡De la Gertrudis Eches! ¡Mauricio Párquez! ¡Eso no es de ricos! ¡Eso es de Cheteque! ¡Los compadres! ¡Los compadres! ¡Yo vengo cantando! ¡Ajá! ¡Vámonos recio con este tema! ¡Esta grabación sabrosa! ¡Eso nos dijo ni más ni menos! ¡El rumrum de los compadres! ¡En este programa! ¡Para saludar especialmente a la finca Chivo Rumbera! ¡El polisionero Rumbero de Corazón! ¡Eso también nos están acompañando! ¡Aquí! ¡En este lugar! ¡Aquí! 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 ¡